Llega el buen tiempo y con él llega Natalia Rodríguez que te esperábamos con ganas presentas nuevo single de nada que tal pues muy bien aquí vengo con mi nuevo single como cada año se llama de nada un single con una música que te invita a bailar con un tema perfecto para el verano para un tema una letra muy potente muy reivindicativa muy de empoderamiento de la mujer y aquí vengo yo para que me escuchen eso que nos quieras contar con condenada con tu single pues mira de nada es una letra que escribí y a raíz de ver un un telediario en el que salían las mujeres a la calle diciendo que no quiere tener miedo a salir a correr que tienen derecho a vestir como les diera la gana que no porque viste tan sexy estamos incitando a nada y ni que nadie tenga derecho a nada entonces dije pues me hizo pensar y luego ya que me dio el empujón del todo fue unos fans que me escribieron por privado y me dijeron oye Natalia has visto lo que es todo lo que se está moviendo porque no haces un tema sobre eso y me quedé yo ahí reflexionando y dije pues sí y empecé a escribir además la primera frase de la canción me encanta porque ya voy muy a saco dice dice si camino no quiero mirar hacia atrás tus silbidos no me vuelven a intimidar entonces es como que cuando vas por la calle te silba que es gracioso que tal si te lo hacen con gracia pero a veces como te sientes intimidada que te cambias de acera y tal y quería un poco contar esa historia en la que como mujer en la que vivimos muchísimas situaciones en la que hay casos en las que te dicen oye pues no te pongas así cuando te pongas escote pues no provoque pues no tal pues yo soy más que tú pues tú eres inferior pues y quería hacer un guiño a eso en esta letra de la canción reflexión aunque la melodía sea como muy alegre pero luego el mensaje es muy potente o sea como es posible que en 2019 aún sean necesarios este tipo de mensajes que vayan seguras por la calle que os pasen según qué cosas por y luego os culpen por ir con minifalda como es posible que sea tan necesario es necesario porque por desgracia estamos viviendo a día de hoy y lo vemos en los telediarios como están pasando grandes desgracias como mueren mujeres como son maltratadas como desaparecen como son juzgadas como se hacen sentir inferiores pues acabó y además quería hacerlo con música así como más latina no que siempre en como que le han dicho ahí la música es más de obra más machista no tiene por qué aquí podemos con una música que te invita a bailar pero a la vez hacer llegar un mensaje a la gente joven a incluso niños que me escuchan y a los adultos también si la música es una vía para llegar a un público más joven que también es necesario inculcar estos mensajes en esa gente estoy muy cansada de escuchar canciones que está el tiempo te pongo contra la pared tras 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 y te voy a hacer de todo y no sé qué y por otras misas y para el placer masculino no sea basta ya basta ya vamos a yo invito a todas las mujeres compositoras que que usemos también nuestra vía pues a vos es que sea esa voz a través de la música y que digamos no no de contra la pared a ver si te vea una pata en el culo de cuando yo a ti contra la pared pero quería hacer eso mira hay una parte de mi canción que dice yo soy así quiero vivir nadie decidirá por mí si voy para aquí si voy para allá si mi vestido enseña más tú no eres quien para opinar no me intentes controlar no vales nada de nada muy necesario alguna vez natalia como mujer se ha sentido juzgada por cómo ha sido por cómo es vestido o tan día a día como cantante siempre siempre he lleva una imagen como sexy no como que bailo como como potenciando un rol así como de lolita y siempre solamente por hacer eso nunca me sentido a lo mejor bien valorada como mira esta cantante o como compositora cuando soy compositora de mi música desde casi que empecé no desde 2002 entonces si vas como un poco más sexy de lo normal o bailes un poco más sexy de lo normal y así si citas si te juzgan y en más allá de como como artista como mujer por la calle alguna vez te has sentido intimidada o cuando he salido a lo mejor a correr pues he sentido miedo porque me han seguido me han seguido casi hasta a la puerta de casa me cruzado de acero más de una vez a lo mejor hay un grupo de chicos que empiezan como a decir de cosas si se crece se crecen y tal y cuando me conocen a mí a muchos evidentemente me conocen empiezan como a mirarla no sé qué no sé cuánto y tal y he sentido a veces me sentí chiquitita terrible que se pase en día además tú estás compuesto tú el tema como fue el proceso de composición pues el proceso de composición fue así queriendo ser un altavoz no quería ser un altavoz de este tema y fue muy gracioso porque compuse otra canción por eso salió un poco tan tarde compuse una canción y sobre el mismo tema no 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 estaba ya hecha y todo y cuando la escuché dije ahí no me gusta nada hay qué horror no me gusta y la había apagado ya la producción y todo y ahora qué hago cómo voy a cantar una canción que no me no me inspira nada esto es una así claro y a mí misma me lo digo esto es una mierda que hago ahora tengo que volver a empezar no tengo tiempo tengo que presentar mira me vino abajo estuve una semana en plan de shock no que hago no no tenía capacidad de reacción me pongo las pilas me llegó ese mensaje de ese fan dije este es el momento de hacer esto y diré para adelante y me salió este de nada junto con el videoclip y ahora hablaremos del videoclip porque además la canción no sólo es tuyo también alta compañía junta compañía de aportado y ya cómo ha sido trabajar con ella pues mira yo nunca había hecho una colaboración con ninguna chica yo decía canción de empoderamiento de la mujer y el power digo tiene que ser una mujer una mujer de raza que tenga fuerza a la hora de cantar y dije lia es una artista canta flamenco aren b y ella lo canta todo ella es cordobesa andaluza y le da ese toque que necesitaba mi canción porque sentía que me repetía sentía que hacía como el mismo patrón de canción y quería salir un poco de mi rutina algo distinto algo que la gente dijo algo nuevo y dije porque no flamenco encima soy andaluza aunque yo no canto flamenco pero digo así sí que le mete un poco de deje a la canción y me apetecía meter un nuevo sonido que para mí no sólo para mí te ha sentido cómoda con el flamenco nunca lo habías probado te ha sentido cómoda con él te gustaría seguir explorando la buena flamenca bueno yo está la buena flamenca porque tengo una chica con una colaboración cantante el día que es la que lo canta y hace su parte pero me ha encantado y creo que está llegando muchísimo muchísimo a la gente yo no puedo cantar flamenco porque yo respeto muchísimo que tú eres más pop y no quiero estropearlo sinceramente o sea soy consciente de lo de mis limitaciones y yo flamenco me encantaría saber cantarlo yo te lo bailo porque yo soy andaluza soy gaditana y te bailo todo flamenco que él pero cantarlo no me sale tan bien bueno pero con colaboraciones así siempre es un gusto siempre es un gusto ahora ya si hablanos de tu videoclip está lleno de color de cambio de vestuario de coreo tenemos coronada idea tenía en este videoclip pues mira cuando me pongo la corona que digo yo soy la reina estoy hablando un poco de que las mujeres somos las reinas del paraíso eso es somos las que movemos los hilos somos las que tenemos que tener la fuerza para decir basta y queremos igualdad y queremos estar ahí queremos que nos respeten y es un guiño en el videoclip lo de la corona luego hay un ejército de mujeres en la que vamos detrás de un chico vamos todos ahí de como de granate y de negro donde no se ve muy bien pero hay mujeres de todas las edades hay señoras de 60 años de 40 y pico hay niñas de 10 años todas ahí bailando todas unidas todas unidas y es también este vídeo es muy simbólico está lleno de simbología todo el tiempo intenta cómo mezclar distintas como etnias culturas hay una que intenta que fuera como así como más cubana en el que estamos así como haciendo labores y se la dan la bandera teniendo la ropa no tendréis vosotros nosotros disfrutamos nosotros hablábamos porque porque ser mujer somos las que tenemos que estar limpiando somos las que tenemos que estar fregando somos las que tenemos no y eso está cambiando gracias a dios está cambiando lo de decir que no piensen la gente que soy una cabeza cerrada tanto no para nada pero veo a día a día a día a día de hoy que como ya las familias apoyan más los hombres apoyan más a las mujeres como cogen las rindajes de la casa ponen lavadoras tienden friegan y no se lo dejan toda la mujer pero que voy a hacer ese guiño yo en el videoclip siempre más tú te involucras mucho en el vídeo estoy segura que toda la simbología que estás tú ahí al ojillo para te gusta mucho meterte en el proceso no he creado todo ese bar ese de barreño se llama ese lavadero que la pila de si lo he conseguido yo las plantas los estilismos las localizaciones tú sabes que busca una localización aquí en madrid que tenga un ambiente así para luego decorarlo lo decorado sea toda la decoración la llevado yo que trabajo les banderines la sombrilla verde con la mesa con las cajas de frutas todo eso es todo eso lo llevo yo como dirá paquita salas ella es una artista 360 totalmente yo soy 360 total yo me lo hago yo compongo mi canción la coproduzca hago el videoclip y hago los estilismos todo todo me lo hago yo y la coreografía esta vez no me he hecho yo la coreo por cierto quiero mandar un beso muy fuerte a salvamuste que ha dirigido el videoclip y le ha dado esa calidad de imagen tan chula y a la coreógrafa marina marina rechard que yo ya no podía más yo todos los años hago las coreografías pero yo este año siempre te gusta mucho de apostar por coreografías todos tus videoclips son súper movidos a te encanta el baile mira mientras que pueda bailar los voy a bailar los me encanta yo cuando veo un videoclip y me bailan me hacen coreografía me quedan mova y como es lo que me gusta cuando veo a mis artistas favoritos pues yo también lo traslado me gusta hacer eso además me ha llevado un pajarillo que también estás está involucrada en el diseño de vestuario no uno es ha salido de tus manos prácticamente el morado si el que está en lima del ejército si lo diseñé yo lo mando mira muchos locos mucho lo he cosido yo en otro vídeo pero en este vídeo que no tiene tiempo lo único que me he cosido yo en este vídeo clip ha sido cuando salimos todas de pitón que es algo así como una falda como amarilla y está encima de un puente ese sí que me lo he hecho yo vamos te puedes presentar después de ote a maestros de la costura a fama bailar a bailar a masterchef porque todo lo que te da a mí todo lo que me echen soy una mujer apañada y les suman a todo a todo vamos por viviente te hago vamos te hago con cuatro cuatro cocos hombre vamos a hablar de de ote eres una chica hotel la primera generación hace poquito fue bueno porque te llevan unos años el reencuentro que consecuencia de trabajo consecuencia de trabajo este reencuentro de 15 años después pues fueron consecuencias buenas porque a ver había mucha gente joven que no nos conocía y la gente de 18 años de 18 años para abajo no conocía a nadie incluso más sí porque le pillaron bebés bueno de 20 años para abajo la gente no nos conoce entonces de buena primera hacen un hotel reencuentro en el que tiene muchísima audiencia en el que se empieza a mover por redes sociales la nostalgia y todo esto entonces la gente que nos siguió en aquel día muy guay porque estaba ahí todo el mundo enganchado a los documentales ahí estábamos y luego la gente joven que no nos conocía nos descubrieron entonces las consecuencias todas han sido buenas yo a ver a nivel de hoy se ha relanzado la carrera de yo no no he tenido la necesidad porque yo no he parado nunca he estado cuando estaba por ejemplo con el reencuentro estaba de presentadora en fenómeno fan disney channel canal sur en todas las autonómicas y con la música a tope siempre además también supongo que te habrá servido pregunto para retomar la relación con alguno de los dos compañeros que con el tiempo que sabes son 15 años se acabará perdiendo me consta que con xenó a nula ferrogo gisela siempre ha estado muy unida pero no te sirvió para reengancharte alguno con el que ya estaba más perdida la relación eso sí bueno con alguno que había perdido la relación totalmente y tal que no estaba nuestro famoso chat sí que retomé la verdad sí que retomé y guay pero es que siempre hemos estado siempre hemos estado muy muy unidos muy piña y le contaba a unos compañeros tuyos que encima se ha venido a vivir cerca de casa cheno hay nuria ferro y hemos hecho ahí como una piña máxima súper nenas súper vecinas súper amigas y está guay está guay tenerla después de tantos años que tuvo aquí la generación la primera que no entiendo las siguientes o con otro 2017 quizás se recuperó un poco aquella ilusión pero no es igual pues la novedad el primer talent show musical de la historia el gente que no sabían a lo que iba o sea yo te voy a decir una cosa no sabíamos nada de nada de nada que yo llevaba dos maletones y casi todo lo que tenía y dentro metido era mini falda media tacones bolsos fulares complemento yo cuando llegamos allí a esa academia y vemos que hay un texto de tareas gimnasia a primera hora a primera hora expresión corporal a segunda clases de bailar a quinta no sé qué decía yo mira cheno le dije sólo me traigo dos pantalones de qué hacemos o sea no teníamos la novedad siempre en la novedad además siempre se ha utilizado igual después de 15 años con vosotros ya menos el término triunfito siempre lo han utilizado como despectiva mente afectó en su momento cuando decía natalia la truncita siguen diciendo lo de triunfito a mí me siguen poniendo natalia me gusta me dio mi apellido rodríguez me gusta que me lo digan pero a veces sí que lo han puesto de vez de forma despectiva pero no sentido yo nunca hoy en día se sigue usando de manera despectiva no o sea a lo mejor te ha cerrado puertas en algún momento de la carrera a no te la deparación te va no 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 ya hay mucha edad es como que cuando sales es como que todo el mundo que te apoya a tope todas las radios todo el mundo todos los medios luego hubo como que un bajo en el plan a no sala de operación triunfo era como que tienes que volver a demostrar que valía luego sale operación triunfo 2017 que resurge es como que diga que guay edote vuelve a otra vez a estar de moda hotel y a ver dentro de cinco años que los tres años que es lo que pasa pero el apellido siempre lo voy a llevar y a mucha honra mira me hace mucha gracia cuando vea día de hoy todavía que pone victoria beca las espais que el victoria beca yo digo visto el mundo sabe quién es eso se ponen estamos como muy acostumbrados a poner la etiqueta la etiqueta mi etiqueta de triunfita es triunfita y pues mira es lo que hay y bienvenido por ahí y ya está ya está lo que sí hay un problema muy gordo que en el 2018 hay otra natalia hay si vas a hablar con ellos seriamente para los derechos no he hablado con ellas seriamente con los derechos pero yo creo que ella ya en su canal en spotify y aparece como natalia lacunza no aparece natalia secas es normal que tiene una academia y tú no varias muchas personas y con todo lo que ha pasado por la academia exacto lo que sí que cuando meto natalia o te ya me sale ella ha hecho como mucha gente tía te busco natalia te aparece la nueva la morena la del flequillo ya que le vamos a hacer pero bueno no pasa nada hay que buscar al lado de las cosas es una artista muy muy buena yo creo que tiene muchísimo futuro natalia lacunza me gustaba mucho en operación triunfo era una de mis favoritas era mi favorita ella y alba me gustaba muchísimo y femeos entonces ella llevará su apellido supongo porque ya lo visto en spot y en todo esto y además que tiene un apellido muy chulo yo tengo rodríguez que es más español más castizo más tal pero yo si tuviera un apellido como el de ella vamos lo llevo un besito natalia te mando un beso muy desde aquí muy grande que no nos conocemos que me ha encantado verte en operación triunfo que haya otra natalia también a la rubia y la morena que te deseo todos los éxitos del mundo hablar de ote también va de la mano un poco hablar de eurovisión si siempre cuando te vamos a ver a ti eso no a mí es un tema que me da mucho respeto me da un poco de miedo bueno pero supongo que también te daría miedo entrar a oté cuando tenías 18 añicos y ahí estuviste 18 años no te enteras de nada tampoco sabía lo que iba o sea que me daba igual 18 años y era la niña totalmente pues eso era muy responsable pero que no no tenía ni idea de nada pero ahora no 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 es una responsabilidad muy grande tienes que dejar a tu país bien no te puedes equivocar los nervios no te pueden traicionar y yo soy muy nerviosa así que ya está punto mira miki que es su posición pues ha sido un poco para ti para ya igual que vale y sin embargo viene a españa con el cariño de todos los eurofans españoles y es así eso eso no lo dudo porque eurovisión te abre muchas muchísimas puertas a nivel de europa a nivel mundial y es muy guay vivirlo tiene que ser muy chulo pero he de decirte que de miki para mí ha sido hace años que no había un cantante encima español delante encima de un escenario disfrutando tanto con tanta ilusión de ilusión disfrutando con esa sonrisa que te iluminaba como sería la gente web ahí cantando no sé me ha encantado me ha encantado miki si merecíamos más desde luego que tenga es que para que vas a y luego luego no te votan aunque lo hagas súper bien nos dejan ahí abajo y tú eres eurofana aunque no te si este año no ha podido seguirlo pero sí bastante eurofán y el año pasado no el anterior fui jurado es verdad es verdad porque siempre el jurado de eurovisión se lleva tantas críticas el año pasado que fueron verlo y miriam como son triunfitos como están de jurado de eurovisión apoyo no me llevé ninguna crítica no sé yo no sentí no leí un poco por internet ninguna crítica hacia mí yo voté lo que me gustó lo que me parecía más justo lo diferente y ya está no te gustaría aunque ya no ir para representar a españa como la voz como cantante te gustaría mandar un tema para que fuese si me gustaría y formar parte de la dirección española y vivir la experiencia eso sí me gustaría me encantaría lo que pasa que cuando me di cuenta ya están todos enviados pero este año me hubiera gustado mandar algo así y además creo que mi forma de componer siempre me lo han dicho es muy alegre son con distribución muy pegadizo siempre me toques españoles y yo sí que me gustaría pues mira ahora que me lo hice me voy a poner yo ya con ello para que me coja el toro pero sí que me gustaría presentar un tema para para eurovisión eso sí pues estaremos encantados de verte ahí en el país que sea que toque y ya para acabar supongo que te patearás ahora españa que llega el verano con tu tema cuéntanos qué fechas tienes empecé en marzo con un concierto acústico que era un sueño cumplido que nunca lo había hecho un acústico íntimo voy a estar en sevilla este fin de semana en alcalá de guadaira voy a estar en madrid en loranca el 21 de junio voy a estar el 29 de junio en y estar el 29 de junio es que son la fecha yo soy muy mala para la memoria en los de 20 el festival este de las cantantes del 2000 que va a estar muy chulo voy a estar en málaga también voy a estar también más festivales por aquí por españa y ya iré poniendo todas las fechas uno para lo que sí una pregunta que no puede faltar te vamos a ver en el orgullo el gtb este año no puede estar en el orgullo que siempre hoy y además que no puedo faltar de verdad es que para mí es el mejor escenario es que te has convertido en una diva gay así bueno todo el mundo te espera cuando llega el orgullo todo el mundo espera verte sobre el escenario y te vitorea te vitoreamos te vamos me encanta es que me encanta ya más cuando me está con mi lado más salvaje más más descarado me desmeleno estoy deseando ahí te veremos pues muchísimas gracias natalia te veremos por los escenarios te veremos en el orgullo eso es y aspirando a los dos ingles ya acaba de salir este pues ya esperamos el siguiente ya estoy ya maquinando sí si no por visión no yo en mi canción bueno este año que no yo te igual habrá preselección interna pues inténtalo lo voy a intentar voy a intentar a ver qué pasa es una buena opción muchísimas gracias